¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Ultimate Tenis y pues aquí empezamos directo con las mamirolas y... ¡Mmm! ¡Vaya, vaya! Esa china, esa asiática se ve mejor. Bueno, tal vez sea el uniforme, pero ¿tú cuál elegías? Yo voy a elegir a la asiática, ¿tá más chaparrita? A ver... Ah, Klein, ¿tú qué? Vamos a elegir a la asiática, ¿tá más mamirola según yo? Selecciona jugador, nombre del equipo, del equipo, pitudos, pitidos, pitudos, ok, listo, ok, empezar ¿Ya existe un equipo con el mismo nombre? Vaya, que no está tan enfermo como para hacer eso Bueno, en fin, vamos a ponerle entonces, chiludos, chiludos, chiludos con triple S Empezar. Ahí está, los chiludos ¡Opale! ¿Vieron eso? Eso sí que es ser bárbaro ¡Opale! Este juego me está gustando más de lo que pensé Prepárese para servir tocando el... y sosteniendo el joystick, ok Soltamos, supongo Vámonos Ese fugido que... Y yo como... como riatas llego hasta el lugar A ver, espérate, ¿más gráficos no tendrá esto? ¿Salir del juego? No Cámara 3, cámara 1 Ok Presiona el joystick para seguir la pelota, dice Vale, prepárese para servir tocando el joystick Un saquecillo pedorro Seguir la pelota presionando el joystick Mantenga un poco más de tiempo Soltar ¡Ah, perro! Match point Ok ¿Para acá o qué? ¡Vámonos! ¡Oh! Este juego me está gustando De esos fugidos que hacen ¡Ah! 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 ¡Interesante! ¿Interesting salir? ¡No, mija! Este juego está bueno ¡Buenísimo! Toca el botón moverse Vale Irá Configuraciones, puedo entrar Música de fondo, sí Horizontal Calidad de los gráficos alta Efectos altos Mira, se puede jugar a una mano Yo prefiero a dos manos, la verdad A ver ¡Ay, mami! ¿Cómo se llama esta? Euna se llama La mamirola esta Y luego le pico aquí Mejorar Ajá Pícale, pícale Ahí está, mejoramos a Euna Súbele un poco el volumen Que ahorita quiero estar muy al pendiente De los fugidos A ver, premio Omitir 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 Cerramos Ah, irá, dice aquí Ok ¿Qué es esto? ¿Hay más personajas? Creo que sí Ah, somos los tres en el equipo Entonces Versus Versus Principiante Alink Vamos a darle inicio Qué obo ¡Ay, vale! Muy bien ¡Ah! No, muy Like Max Ahí va Eso Ándele Ándele Sí Venga Eso Eso Fue el Como que todavía Me está dando Tutorial Ah, y saqué bien despacito Tonta Muy buenas físicas De la faldita Ok Toca y mantén Ahora ¿Cómo? Ahora desliza el dedo a la izquierda A derecha Y luego suelta el botón Swing No entendí Eh, pero hasta tienes técnicas Y toda la cosa Salir Vale, muy bien Esa mamirola, eh Premio Me dieron un premio Un martillo ¡Órale! Justo lo que necesitaba Para craftear Pues no sé Para craftear una casa Tal vez Detalles ¡Ay, mija! Equipamiento Equipar ¿A poco Nos vamos a equipar El martillo No manches ¿Cómo me voy a equipar Un martillo Para jugar tenis? Puesta A punto Te la rifaste Y otro premio Todavía me dan otro premio Por equipar un martillo Muy bien Cerramos Suplente Semifinal Inicio Me gustaría Poder entrar A A ver A ver más personajes A ver si es que hay más Pero todavía no Como que todavía no me acabo el tutorial En ultimate tenis Podrás disfrutar tenis En modo con una sola mano O con controles Interficados O en modo con dos manos Que te permitirá controlar A los personajes directamente Orientación de la pantalla Horizontal Vertical Automático Efectos especiales Sí Así a mí me gusta Así tal cual lo tengo configurado Me gusta Max No, no Lo puedo soltar en Max Te la rifaste Venga Tira el perro Ajá Hijo de tu pinflor Ay babosa Ese sí no lo vi venir O sea que bien pedorro La neta Ándele mención Tiene un poco de lag el juego No sé por qué Qué tonto estás amigo Pum ¿Qué? Mira ese tonto de la derecha Está ahí agachado Muy bien Me la rifé Soy un genio Soy un crack Suplente final A ver Espérate No puedo ir a ver Los personajes De casualidad Fichar jugador Veamos Mercado Ah Ah Karate A ver Espérate No, 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 no A ver Patrón A ver De Alice Ay Alice Ay mi hija A ver No la Intercambiar La puedo intercambiar Oh cuesta 12 mil Intercambiarla No tengo dinero A ver Euna Esta es a la que tengo Ea Euna O no Si no es Euna Danisha Oye parecen Parecen personajes Del Free Fire Eso es lo que si Está gracioso New Players Libro de jugadores A ver Garincha Oh Ajás Ajás Ah Wow A ver Parezco Perno Dice Wow Wow Pues ni que fuera Perno Hombre Esa juega como Colegiala Esta que Interesante Skin para jugar Tenis Uy Mija A ver esta Wow Esta juega Como que se acaba De levantar Y se pone a jugar Estos personajes Chinos No se Siento que ya Los he visto En otro juego Y no precisamente Un juego Family friendly Pero pues Tú que eres Más enfermo Que yo Tú me dirás Porque Porque no se Estoy un poco Estoy un poco En duda Que pues Con los skins De estos jugadores Interesantes Personajes Vaya A ver Pelona Esa está pelona Opale Esa ya trae Esa ya trae Dos pelotas Ahí para jugar Karen La de los michis O que Esa trae un vestido De Como que es De resident evil Esta mira Esta fíjate A ver Vamos a ver Que más encontramos Por aquí Alguno más Interesting A estos ya No se pueden ver Oye Pues hay un montón De jugadores No manches Arena Gira mundial Liga Torneo Club Char jugador Gestionar Pues seguimos En gira mundial Bueno amigos Yo por acá Voy a dejar Este gameplay Espero que te lo Hayas disfrutado Si te gustó Puedes dejar Un buen like Si no te gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Amigos Cuídense Chido La vimos Ánimo Bye nene Mira voy contra Justin Bieber Ande el menso Que hizo el tonto Ah jajajajaja Chido